¿Qué ha conseguido movilizar un volumen de inversión en nuestra comarca de 2.300.000 y un empleo que se ha mantenido de 202 costos de trabajo a la duradera de estas inversas? ¿Qué ha conseguido movilizar un volumen de inversión en nuestra comarca de 2.300? ¿Qué ha ido todo muy bien? Y luego en temas de las votaciones, pues algunos ayuntamientos han faltado y ahora posiblemente la Junta Electiva va a entrar tres del Partido Socialista y simplemente uno del Partido Popular. Errores que suelen ocurrir, pero bueno. ¿Cómo se presenta esta nueva etapa? ¿Estás dispuesto a continuar un poco la presidencia si recibes apoyo o no? Eso no lo puedo saber porque es una presidencia que la nombramos entre nueve personas y ahora como ha cambiado ya la cosa de los partidos, pues no sabemos lo que pasará. Así que en una semana sí lo sabremos y ya lo haremos oficial. No os preocupéis que... Está sirviendo de modelo la asociación ASOPIVA, ¿no? En cuanto a reparto de fondos, en cuanto a proyectos. Esto quiere decir que la zona sigue dinámica. Sí, está sirviendo de modelo porque es una zona en la que sí se hacen bastantes inversiones, pero claro, son inversiones con un poco de ayuda. Si no, muchas de esas inversiones no se harían. Y la verdad es que nos hemos quedado un poco escasos de presupuesto. Nos haría falta algo más, pero bueno, igual tenemos suerte y nos mandan algo de los otros líderes que sobre algo de dinero. Y ahora pues ya prácticamente nos quedan los proyectos de no productivos, en lo que hay unas 21 solicitudes y tenemos un presupuesto de 180.000 euros aproximadamente. O sea que muchos milagros no podemos ver, pero bueno, se hará lo mejor posible y que quede todo el mundo contento. Muy bien, Tomás, pues nada, ya iremos informando de cómo van las cosas y también tener un recuerdo al que ha estado 28 años como gerente, ¿no? Que hoy se despedía también de la asamblea. Sí, se ha despedido ya, que ya no puede seguir. Pero bueno, ya estaba en reducción de jornada, ya prejubilado prácticamente y entonces pues tampoco, digamos, también el nuevo gerente pues es más joven y tiene que trabajar más. Muy bien, Tomás. Bueno, pues nada, que os invito el día que tengamos la Junta Directiva a que vayáis por allí y veáis cómo hacemos los nombramientos de toda la Junta Directiva, si queréis ir. ¿Hay una fecha ya o todavía? No, pero va a ser muy pronto, igual la próxima semana. Muy bien. ¿Eh? Venga, pues muchas gracias y a ver si entre todos podemos sacar un poco la comarca adelante, que buena falta hace. A ver si cambia un poco la tendencia, ¿verdad? Sí, sí, nos necesitamos. Muy bien. Venga, muchas gracias. Bueno, con el gerente de ASO PIVA, con José Luis Alonso, estamos hoy también. ¿Qué tal, José Luis? Pues muy bien. Se ha desarrollado hoy pues prácticamente el día principal de todo el año para una asociación que es la Asamblea General, en la cual pues los asociados tienen los derechos para votar a las personas que ellos desean. En este caso había elecciones a Junta Directiva, se renovaba en su totalidad. Con lo cual, bueno, pues se ha desarrollado sin problemas, algún tema de votación que había que delucidar con algún problema mía, pero vamos, se ha desarrollado bien y esperamos que la nueva Junta Directiva piense como comarca y actúe como comarca, que es lo importante para nosotros y para reivindicar pues todas las acciones y fondos que necesitamos para revitalizar la comarca. Estamos ya se cerró ese plazo para la presentación de los proyectos no productivos, que va a suponer pues otro incentivo, ¿no? Para que se puedan realizar acciones y esperando a que sobre también fondos de otros grupos, ¿no? Y puedan canalizarse también en la zona. Sí, se han presentado 21 solicitudes de ayuntamientos y asociaciones para proyectos no productivos y bueno, pues la semana que viene empezaremos a hacer el trámite administrativo que conlleva. Y luego, bueno, lo que comentas de esperar que vengan fondos, yo creo que tengo esperanzas de que haya medidas del Programa de Desarrollo de Castilla y León que no se ejecuten al 100% y en vez de devolver la parte de confinanciación europea, pues la Junta sabe que estamos ahí grupos de acción local con muchas inversiones que no se pueden apoyar y más ahora con lo que está cayendo con la pandemia y que es una buena oportunidad para que haya esa responsabilidad de poder apoyar proyectos empresariales que necesitan de esta ayuda para crear empleo y mantenerlo en nuestra comarca. Con lo cual, esa esperanza la tengo, no se pierde y haremos lo posible con esta nueva Junta Directiva para poder atraer más fondos de los que teníamos en un principio. Gracias, José Luis, y que todo vaya bien. Gracias a vosotros. Estamos con Monserrat Ibáñez, el representante de la nueva Junta Directiva por parte del sector de los ayuntamientos. ¿Qué tal, Monser? Pues muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo has visto el desarrollo de la Asamblea? Pues bien, como generalmente suele ser, lo más está un poco reñido ahí, ha faltado muchos ayuntamientos. Yo creo que dentro de nuestra responsabilidad tendríamos que ser más participativos y venir a los acontecimientos que además nos atañen, porque al fin y al cabo es una responsabilidad el estar aquí, pero también tiene su grado de responsabilidad el estar representando a los ayuntamientos en una Junta Directiva, en un grupo de acción local. Se están viendo proyectos, se están realizando iniciativas. ¿Creéis un poco que esto puede ayudar a cambiar un poco la dinámica de la zona? Sí, yo creo que sí. Gracias a los grupos de acción local se puede dinamizar mucho más. Ahora, desgraciadamente, por efecto del COVID, Sodebura ha iniciado unas líneas para favorecer, vamos, para ayudar a empresarios con menos de 20 trabajadores y demás que justifiquen y eso también puede venir muy bien, pero si no estás dentro de un grupo de acción local, al final esas cosas no se consiguen. Dentro de lo que es el Quintanar, ¿vosotros tenéis algún proyecto que estáis esperando? ¿Podríais presentar próximamente? Nosotros presentamos un proyecto de placas solares, un proyecto innovador de placas solares para la ermita de la guía y darle luz, también desde abajo con unos focos para iluminarlo porque es una ermita preciosa, y dotar de luz con unas placas solares también el refugio de Sanza, donde nace el río Arlanza. Hemos presentado otro proyecto porque, gracias a Dios, los proyectos no productivos eran de los que nos quedaba dinero y a ver si tenemos suerte. Muy bien, Monse, que todo vaya bien y esperamos a ver lo que se decide en la junta directiva, en el reparto de cargo. Sí, eso sí, eso luego, posteriormente tendrán que ya convocar una junta directiva y ahí se elegirá presidente, vicepresidente, secretario y demás. Muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Con Melinda Peñalba, alcaldesa de San Leonardo de Yahweh, ¿qué tal, Melinda? Así es. Bien, vosotros, buenos días. Vamos pasando el verano, este verano un poquito extraño. Un poco atípico, sí. ¿Cómo has visto el desarrollo de la asamblea hoy? Bueno, al final se convierte en algo intenso, ¿no? Son demasiadas las cosas a tratar en poco tiempo y yo creo que sí que se convierte en algo intenso, pero bueno, bien, se ha desarrollado bien. Al ser una asamblea con votaciones a la junta directiva, siempre hay un poquito más de expectación, ¿no? Sí, un poquito más y un poquito de nervios también por ver qué va a pasar, qué va a salir, pero bueno, ya está. ¿Crees que ha habido una división, bloques, PSOE, PP en el sector ayuntamiento? Y por decirlo de alguna manera, ha salido más vencedor el PSOE, ¿no? Sí, sí, a ver, los bloques yo creo que al final siempre salen, siempre se delimitan, siempre los hay. Una vez que se entre en la junta directiva, el objetivo puede ser también trabajar todos juntos, ¿no? Sí, ese es el único objetivo, yo para mi modo de ver, ¿eh? O sea, ya no hay que ver ni colores, ni opiniones, ni nada, hay que mirar por la zona y nada más, y por los pueblos de la zona. Claro, o sea, Leonardo es uno de los pueblos que desde hace años las empresas de la madera han venido invirtiendo, con fondos además canalizados por Asopiva, y esto se ha notado, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y a ver, esto llevo desde noviembre del año pasado, o sea, tampoco puedo comparar mucho, pero vamos, sí. Al final se nota la ayuda de Asopiva, se nota. Son empresas de referencia, han sabido modernizarse también y hacer frente un poco como ayuntamiento. ¿Habéis presentado vosotros también algún proyecto? ¿Qué habéis presentado? Hemos presentado un proyecto, sí, y bueno, pues a ver qué sale. Va un poco enfocado a la zona, es un poco comarcal, es un proyecto comarcal. Pero bueno, a ver lo que sale. Pues nada, Belinda, que te deseamos lo mejor y a ver lo que ocurre con las votaciones. A ver cómo va todo. Muchas gracias, que os vaya muy bien a todos. Gracias. Y hablamos ahora con Gustavo Encabo, que es por primera vez, ¿no?, que se incorpora a esta nueva directiva. ¿Qué tal, Gustavo? Eso es, muy bien, muchas gracias, Chosta. ¿Cómo te has visto la asamblea? Pues hombre, muy tranquila y la gente con muchas ganas de trabajar, gente muy activa y con ganas de luchar por los pueblos, de luchar esa tendencia que hay hacia la despoblación en todos los municipios que componen Asopiva. Y bueno, con ese objetivo común, ¿no?, de trabajar por y para las empresas y por y para los ciudadanos y ciudadanas de todos estos municipios. En el sector de los ayuntamientos parece inevitable, ¿no?, lo de los dos bloques PP-PSOE. Podemos decir que ha ganado PSOE en esta ocasión, ¿no? Hombre, se ha roto una tendencia de muchos años en la que, pues bueno, de manera mayoritaria, los integrantes de la ejecutiva estaban compuestos por representantes de los municipios que se habían presentado con candidaturas del Partido Popular. Por primera vez, pues como dices, se ha roto esa tendencia, ha sido mayoritaria la votación en favor de los candidatos y candidatas del Partido Socialista. Y bueno, pues asumimos esa responsabilidad, ¿no?, de representar no solo a los ayuntamientos y a los municipios en los que nosotros estamos, sino también a todos los que integran la Asopiva. ¿Creéis que hace falta un nuevo impulso a la asociación o tal y como está? ¿Está bien? ¿Está funcionando bien? Si se ha producido este cambio, yo creo, de tendencia, también es porque creo que se ha entendido que es necesario ese impulso y ese cambio de rumbo, o por lo menos de fijar unos objetivos que probablemente necesiten de un mayor impacto y un mayor empuje. Nosotros vamos a trabajar con ello. No puedes desoír todo el trabajo realizado por las ejecutivas anteriores, hay que ponerlo en valor porque se ha hecho un buen trabajo, pero está claro que hay que, pues bueno, redoblar esfuerzos en algunos puntos. Creo que sobre todo está en la lucha contra la despoblación y en tratar de incentivar a las empresas y proyectos que salgan dentro de estos municipios y ahí estamos todos unidos. Pinares, el Valle, parece que se ha volcado un poco más hacia la zona de Pinares, ¿no?, que hacia la del Valle. No sé por qué, si es porque hay más municipios, hay más inversiones, hay otra forma más dinámica. Es probable que haya habido un cambio de tendencia también probablemente por el cambio que se está produciendo en el propio sistema económico que sustentan estos municipios. Lamentablemente hay muchas empresas que se sustentaban en los sectores de la madera, sectores terciarios, o en el sector primario, perdón, y que se está reorientando probablemente a sectores de servicios y hacia turismo. Es probable que esa tendencia también se haya trasladado a esta votación dentro de la nueva directriz de la ejecutiva de ASO PIVA. Y bueno, trataremos de estar ahí, ¿no?, para defender todos esos proyectos que merecen la pena y merecen la pena luchar por ellos. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, Chuska. Gracias. 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 Gracias.